Nada dura para siempre. Incluso la inmunidad contra el COVID disminuye con el tiempo. Estudios recientes muestran que una vacuna actualizada reduce el riesgo de necesitar atención médica de emergencia para la mayoría de las personas, especialmente si tienes 50 años o más y padeces enfermedades crónicas como diabetes o presión alta. Las vacunas contra el COVID también ayudan a proteger contra la enfermedad grave y la muerte. Más vale prevenir que lamentar. Vacunate hoy. Juntos sí podemos. Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.